El grupo inversor noruego Obsido ha adquirido el Hotel Diana Park en Estepona y el Aparta Hotel Marbella Inn en el municipio de Marbellín. Ambos serán remodelados con el fin de crear establecimientos turísticos de primer nivel y en los que se invertirán más de 12 millones de euros. Este grupo inversor, que prevé seguir su expansión en la Costa del Sol, ha evitado el despido de 39 empleados de estos dos establecimientos y está analizando la posibilidad de contratar a más personal cualificado. El objetivo de la cadena Obsido Hotels es crear un establecimiento basado en el confort y el servicio, apoyándose en dos pilares, dormir y comer con la máxima garantía de calidad, todo ello acompañado de la amabilidad, el servicio y la sonrisa. El director general de la empresa, Juan Antonio Castro, ha afirmado que será una cadena diferente y diferenciada gracias a detalles y conceptos innovadores que van a sorprender. Obsido Management es el punto de partida de este proyecto, crear una cadena hotelera líder cuyo primer objetivo es afianzarse y expandirse desde la Costa del Sol. Así ha nacido Obsido Hotels, una marca turística nueva creada por dos emprendedores de Noruega y España. La reforma integral de los establecimientos adquiridos ya se ha iniciado, modernizando todas las habitaciones, accesos, cafetería, restaurante. En el caso del Hotel Diana Park, también está prevista la construcción de un spa y la remodelación de la piscina.